Nosotros nos trasladamos hacia la zona del ferrocarril, sobre todo porque recordarán ustedes el pasado día martes no se pudo cumplir con el servicio que une la ciudad de Paraná con la picada, producto de que se había roto el aire acondicionado en una de las unidades. Y a partir de esa rotura entonces, por ejemplo, en el día de ayer, este servicio en particular, el que les menciono, el de las 13.30, no había podido concretarse. Bueno, nosotros nos acercamos hoy mismo de nuevo hasta la zona del ferrocarril, porque hoy el servicio que une Paraná con la picada a las 13.30 se va a concretar, y no solamente hoy, sino que ya también mañana día viernes y a su vez el día sábado, porque tengamos en cuenta que justamente en cuanto a los servicios, tanto de Paraná, Colonia, Avellaneda, como Paraná, la picada, más específicamente hasta la estación Verduc, bueno, se están desarrollando de lunes a sábado. Así que por eso, esto que les estamos remarcando a ustedes, a partir de la noticia que nos comunicaron las mismas autoridades, los coordinadores, que llevan adelante todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el funcionamiento en cuanto al tren de la ciudad de Paraná. Ahora no está ninguna de las unidades en este lugar, como ustedes lo pueden ver, lo pueden observar, y como nosotros también lo estamos compartiendo con ustedes, pero sí es importante saber que los trenes se parten desde Paraná a las 5.07, y hay otro a las 13.30, que llegan hasta la estación Enrique Verduc, y de regreso desde esa estación lo hacen también de lunes a sábados, desde las 6.28 y a las 14.51. Y por otra parte, es importante recordar, para destacarlo, por si tal vez en este último tiempo hay usuarios del tren que no lo han estado utilizando, que hay nuevos valores que ya rigen desde el pasado 1 de enero, para quienes realizan el trayecto desde la capital entrerriana hasta Colonia Avellaneda o viceversa, estaban abonando 3 pesos y pasaron a abonar desde el 1 de enero 18 pesos, y quienes utilizan el servicio hasta el Parque San Martín, en cercanías a la Escuela Almafuerte, bueno, saber que ya no pagan 5 pesos, sino que pasaron a pagar 30 pesos. Así que, esto es importante por allí para mencionarlo, generalmente, en cuanto a la utilización del tren hay un promedio de entre 200 o 250 personas que lo utilizan a diario, entre lunes y sábado, más allá de que, por supuesto, en este mes de enero, desde principio de año, porque algunos están de vacaciones, este número se ha reducido para estos servicios. Pero hoy queríamos informarles entonces, tras un comunicado de aquellos que coordinan la actividad en el ferrocarril, de que va a funcionar el servicio de las 13.30 horas, tanto hoy, mañana y también el sábado.